Muy buenas noches, Ministro Franco, gracias por venir. Al contrario, un gusto, José. Bueno, muchas definiciones y mucho por venir. Lo primero tiene que ver con la ley bases. Se viene hablando mucho del debate. Hoy leía un informe que tiene que ver con ganancias, como un tema que los preocupa u ocupa. ¿Cómo la está viendo? Creí que íbamos a empezar por España, pero lo dejamos para después. Después vamos. Arranqué por su cartera, después vamos al mundo. A ver, la ley creo que esta semana puede tener tratamiento en el plenario de comisiones. Hemos acordado varios puntos. Siempre hay puntos que están un poco sueltos y que se van acomodando al final. Yo creo que para el martes probablemente podamos tener un dictamen que el plenario de comisiones pueda tratar. ¿De qué depende? De que consigamos armonizar los distintos intereses de los sectores políticos. Acá hay gobiernos provinciales, hay senadores. A veces no es fácil poder ver todos los intereses, sobre todo cuando en primer lugar nosotros tenemos un bloque tan chico, tenemos que estar negociando con otros bloques que tienen más integrantes y encima tenemos al bloque del kirchnerismo que en general se opone, sin entrar a hacer consideraciones. Se opone globalmente, con lo cual no deja... ¿Cualquiera sea el proyecto usted cree que se aparten de él? Sí, no deja posibilidad, hasta aquí por lo menos. No han dejado posibilidad para poder llegar a algún entendimiento. Pero bueno, cada uno es responsable de sus actos ante los argentinos y ante el electorado. Mostremos la composición de la Cámara. Tenemos una placa para mostrarles a ustedes lo que plantea el Ministro del Interior, Guillermo Franco, que es esta dificultad que hay en términos de cantidad. Aliados, dice a Cristina, 33 votos. UCR, La Libertad Avanza Pro, 26 votos. Otros, 13 votos. ¿La batalla se dirime en el otros? Sí, yo creo que fundamentalmente están en esos otros, que hay algunas diferencias, algunos acuerdos. Pero bueno, son las cosas normales que tiene la democracia. Y por ahí esos 33 de Unión por la Patria hay que ver también si son 33 o por ahí hay algunos menos, porque hay también, hay que ver que algunos... Porque yo digo, esta ley, que es lo que yo trato de explicar y de hacer entender a muchos, es una ley que tiene para mí dos significados distintos. Tiene un significado institucional, porque el mundo está mirando, el mundo está mirando, le aprueban o no le aprueban la ley al presidente Miley, que es un presidente que aparece como tan disruptivo para la Argentina. Ese es un significado. Por eso para mí es importante que se apruebe la ley. El otro significado es para todas las provincias que están esperando inversiones muy importantes que no se van a dar si no está esta ley. Hablamos minería, litio, cada uno de los rubros petroleros. Yo lo escuchaba, por ejemplo, el otro día decir al presidente de YPF, que es un ejecutivo muy capaz y que entiende mucho el negocio del petróleo, del gas y de todos sus derivados y de la liquefacción también. Y él decía en Nueva York, donde fue a buscar inversiones, estaba ahí a principios de la semana pasada y yo escuché una nota que le hicieron desde acá, desde Buenos Aires, y él dijo con toda claridad, si no hay ley bases, no hay inversión para hacer liquefacción de gas. Es decir, para llegar gas, licuarlo y exportarlo. El gas de vaca muerta, esto que todos estamos esperando, que puede generar en pocos años 30.000 millones de dólares anuales de ingreso, eso no va a llegar si no tenemos una ley que garantice a los inversores su inversión. Hay una empresa, como todos ustedes saben, que es Petronas, que está esperando para hacer una inversión en la Argentina, tener estas condiciones, porque si no, no lo va a hacer. ¿Pero por qué? Porque la Argentina no es un país confiable para el mundo. Hemos sido tan incumplidores, hemos roto tantos compromisos. Recién mostraba Majul, o hacía una referencia a Majul, señalándolo al que hablaba, que era el gobernador Kicillof, a lo que había significado los incumplimientos del gobernador con el tema de Repsol y YPF. Y ahí, eso fue un golpe muy duro para la confianza del exterior en la Argentina. No solamente por la deuda que nos dejó, estos 16.000 millones de dólares que estamos en un juicio tratando de ver si podemos llegar a dar vuelta de alguna forma o en alguna medida ese fallo, sino cómo se lastimó la confianza en el país. Y lo que eso genera en muchos inversores, que aún en la riqueza que ofrece la Argentina para invertir y generar resultados, aún con ese desafío que normalmente ven los emprendedores y los empresarios para poner su dinero, dicen, no, la Argentina es un país de riesgo. Entonces esperan a que algo les garantice poder hacer una inversión. Bueno, si no hay ley bases, esa inversión no está. Entonces lo que te decía, José, es que todas esas provincias que van del norte al sur, bordeando la Patagonia, y que llegan hasta toda la zona de riqueza petrolera y gasífera en el sur del país, están esperando también la ley bases. Y son gobernadores de provincias argentinas que tienen representación en el Senado de la Nación, que representan las provincias, que esperan esta ley para poder generar inversiones. Hay uno, a veces se confunde, y me sirve que usted me cuente para entender. Por ejemplo, lo que fue ganancias, la previa de ganancias, me consta que es un proyecto que le pedían los gobernadores. Después lo que pedía el Presidente de la Nación en su momento era que levantara la mano y dijeran, bueno, nosotros le estamos pidiendo al Poder Ejecutivo que esto se incluya dentro del proyecto de ley, y finalmente se oponen la mayoría de los gobernadores públicamente a ganancias. ¿Cómo es ese juego de la política hoy? Yo estuve en la reunión, la primera reunión que hizo el Presidente de mi ley a pocos días de asumir, creo que al tercer día de asumir el gobierno, con todos los gobernadores, los 24 gobernadores en la Casa Rosada. Y ese día, el Presidente que escuchó a todos los gobernadores sus planteos o reclamos y les contestó uno por uno, una de las cosas que les dijo fue, yo sé que las provincias se han visto afectadas cuando en la campaña electoral, con motivos electorales, se eliminó el impuesto a las ganancias, la cuarta categoría, que afectaba a los recursos coparticipables. Entonces, eso yo sé que les afectó sus ingresos. Yo voy a pagar el costo político de enviarles ese proyecto para restituirlo. Y así lo hizo. Ahora, ¿cuál es el problema? Ahí se plantean varios problemas. Están varios gobernadores que están esperando, a mí me decía un gobernador, por ejemplo, José, que lo que habían perdido del impuesto a las ganancias como coparticipación en su provincia, eran dos masas salariales. Es decir, perdón, dos meses de salarios en la provincia. Eso es un montón para una provincia. Entonces, yo decía, ahí pasan varias cosas. La primera es que algunos senadores y diputados votaron esa ley en el mes de... No me acuerdo si fue septiembre o octubre que se votó. Septiembre, sí, septiembre. Votaron esa ley para eliminarlo y ahora tendrían que estar votando una nueva ley para reinstalarlo al ICI. Bueno, el presidente también, ¿no? El presidente votó en contra, pero el presidente dijo, y también con claridad, dice, yo como diputado voy a votar siempre... La eliminación de impuestos. Eliminación de impuestos. Ahora, porque se supone que cuando el Estado, cuando el Ejecutivo me lo propone, sabe que tiene que reducir gastos para poder eliminar impuestos. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Dijo, es lo que yo voy a hacer en el futuro. En el futuro yo estoy eliminando gastos y posteriormente voy a eliminar impuestos. Ahora, esto hace que ese tema tenga una dificultad ahí. Pero yo creo que muchos gobernadores están dispuestos también a pagar ese costo político de aprobar la ley. Después están los gobernadores de la zona patagónica que han hecho este planteo de que ellos son los más afectados porque como son las zonas de costo de vida más caro en el país, son las que tienen salario más alto, entonces serían los que las ganancias los afectarían más. Bueno, estamos ahí considerando una alternativa con respecto a las provincias patagonistas para ver de qué manera tratamos ese diferencial que tienen de costos y salarios para que no los afecte de una manera que no sea justo. Pero entonces los gobernadores del norte también dicen, bueno, pero si esas provincias que tienen tantos recursos y reciben tanto por el lado del gas y petróleo, resulta que les están también planteando exenciones o por rebajas de impuestos. Entonces se genera ahí una confrontación que tenemos que buscar, que es uno de los temas que nos viene demorando en el tratamiento de la ley, ver cómo podemos armonizar esas dos posiciones. Ministro, vamos de la Argentina después al mundo, pero sigo por el mapa de nuestra bendita Argentina. El viernes terminábamos acá el programa muy tarde con lo que ocurre en Misiones, un conflicto donde docentes y policías en parte se autoacuartelaron para pedir un tema de ingresos. ¿Qué prioridad le están dando a este tema? Mostrábamos unas imágenes que realmente eran imponentes. ¿Qué preocupación hay en el gobierno con este tema? No, a ver, el gobierno por supuesto apoya al gobierno de la provincia de Misiones con las fuerzas federales como es obligación, pero hemos conversado con la provincia y supuestamente según la información que nos transmiten es que el problema está circunscripto a una protesta de un grupo de policías que están dentro de la sede policial pero que no está puesto en riesgo la seguridad provincial. Sigo con otro de los temas de agenda. Vamos a ir a una declaración del presidente de la Nación, Emilé, con esto que usted lo había anticipado primero en una entrevista radiovial, después el presidente habló del cronograma, las fechas de este pacto de mayo que parece que en mayo no va a ser, pero escuchemos cómo lo decía y charlamos un poco de esto. ¿Usted sostiene la convocatoria para el 25 de mayo o como dijo Franco, bueno, si no es el 25 de mayo va a ser al 20 de junio? ¿Y si no será en junio, será en julio? Si no, digamos, no importa. No importa. Ok. ¿Le sorprendió la foto? Las reformas estructurales tendrán lugar. No importa porque no se pudo lograr, no importa porque el calendario no basta. No, a ver, yo creo que, primero, el primero de marzo en su mensaje en la inauguración del periodo de sesiones ordinarias sobre el final, no sé si recordás, el presidente dijo, yo no tengo mucha confianza en que me vayan a aprobar las leyes porque veníamos del primer fracaso, del primer intento fallido, ¿no? Bueno, pero quiero darnos una oportunidad. Quiero proponerles un pacto el 25 de mayo, pero como paso previo que aprobemos la ley bases y el acuerdo fiscal, el pacto fiscal. Bueno, eso no se dio. Entonces, es claro que no podemos ir a un pacto porque el presidente lo anunció así, lo que no quiere decir que no se pueda llegar a un pacto porque el pacto tiene un sentido también. Así como decíamos que la ley tiene un sentido institucional para la Argentina porque finalmente el Congreso le da al presidente de la República un instrumento para gobernar, también el pacto lo tiene, el pacto es un acuerdo. Uno puede decir, yo lo escuchaba, me transmitía, mejor dicho, un comentario del presidente del bloque de senadores del justicialismo, el senador Formoseño Mayanz, que hizo un comentario como diciendo que se quede el presidente el 25 de mayo y festeje con su perro, o al pacto con su perro. Una grosería de ese tipo, ¿no? Y entonces pensaba, con ese espíritu es difícil construir. Yo me quedo con todos aquellos gobernadores que han estado trabajando con mucho esfuerzo por tratar que las leyes se aprueben porque saben que si al gobierno nacional le va bien, a las provincias le va bien. Entonces eso, no son pocos, ¿eh? No son pocos. Son muchos gobernadores que están dispuestos a trabajar para que le vaya bien al país en su conjunto. Ayer el gobernador de la provincia de Buenos Aires hizo un acto, quiero compartir con usted la parte de los cánticos. Recién le mostramos el pase con Majul, pero quiero compartir donde hablaban de las expectativas. Vio cómo es en estos actos la hinchada, lo que dice la hinchada, esto le decía. ¡Abre el presidente! 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 Tenemos por un lado esto, por otro, fotos, el gobernador de la provincia con Puyaro. Podemos mostrar la foto que tiene con Puyaro, otra foto que tiene con Nacho Torres. Este armado de, se siente, ahí la estamos viendo, las distintas fotos, una que tiene que ver con la seguridad, otra que tiene que ver con... ¿Qué significa esto en cinco meses de un gobierno? No, a ver. Los gobernadores tienen derecho de conversar con otros gobernadores y acordar. Pero yo escuchaba a muchos intendentes el viernes, intendentes conocidos de la provincia de Buenos Aires, peronistas, con los que tengo relación hace muchos años, que me decían, qué raro, ¿no? Que entregue ambulancias en la provincia de Chubut y no nos dé ambulancias a nuestros municipios. Y lo mismo decían con los patrulleros para la provincia de Santa Fe. Entonces, no sé, a veces uno no entiende que gobernar, si gobernar una provincia, es hacer este tipo de acuerdos con otra provincia o es dedicarse a trabajar para aquellos que lo han elegido para gobernar una provincia. Entonces, no es mejor que haga un acuerdo con sus propios intendentes, a los que tienen muchos casos olvidados y le dé patrulleros y ambulancias antes que repartirlas en otras provincias. No sé, salvo que valga más eso a ser presidente desde ahora y empiece a repartir recursos de la provincia por el país. Nosotros no lo vamos a hacer. Aparte con niveles de inseguridad que no les obliga en el conurbano bonaerense y luego como vecino, están complicados. Hablando de realidad y hablando también de lo que está pasando, vamos a ir un poco a España. Quiero compartir con usted declaraciones de mi ley. Esta que fue la que tomaron todos los noticieros a nivel español cuando él acusa a la esposa de Pedro Sánchez. Miremoslo. Pero las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo porque lo tienen demasiado lejos. No saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornizada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome cinco días para pensarlo. Tenemos por un lado esto. En un rato vamos a analizar más lo internacional con Andrés Malamud, que está aquí en nuestros estudios. Y después esta llegada simbólica y un canto que hizo... Veámoslo. ¡Gracias! 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 ¡No, no, 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 no! ¿Qué le genera esto? Bueno, me impresionó muchísimo. Tengo amigos en España, amigos que me han llamado para pedirme si les podía, porque estaban agotadas las entradas para el acto este, para ver si podía conseguir la entrada y que participaron del acto. Y les pareció impresionante que un presidente argentino esté en un acto y sea aclamado por la gente con ese fervor. Señal de que algo está proponiendo el presidente Milley que el mundo toma de una manera muy especial. Algo está en discusión en el mundo, ¿no? No es, yo creo que mi sensación, ¿no? Malamud capaz que lo explica muchísimo, seguramente lo va a explicar muchísimo mejor que yo. Creo que hay un cuestionamiento a las dirigencias políticas por una frustración que sienten las sociedades y un poco Milley encarna esa protesta de la gente hacia las dirigencias. Bueno, a mí me pareció tan evidente eso, ¿no? En ese fervor mileísta, digamos, en el acto. Y me impresionó mucho, bueno, el discurso de Milley, porque yo ya lo he escuchado a ese discurso en varias oportunidades, más allá de las particularidades que tenía y lo que generó en algunos sectores después. Y también me impresionó muy bien el discurso de Abascal. Me llamó la atención. Yo no lo conocía tanto, Abascal, pero me pareció de una precisión quirúrgica para el momento que vive Europa, ¿no? Todos los temas que puntualizaba Abascal estaban exactamente ubicados a las preocupaciones de Europa, ¿no? O de los europeos en general, a lo mejor no de todos los gobiernos, pero de los europeos en general. Me impresionó mucho el acto. Y después, por supuesto, las repercusiones de algunos de los temas, ¿no? Y no sé si me lo vas a preguntar o no, pero yo te lo voy a contestar igual, porque yo sé que se generó un cuestionamiento a una expresión del presidente Milley que sin nombrar a nadie pareció interpretarse... Esta que le mostramos, la de la mujer... Sí, pareció, sí, sin nombrar, ¿no? Pareció interpretarse eso. Entonces, yo me tomé el trabajo hoy de resumirme algunos de los temas que durante el mes de mayo fueron ofensas del gobierno del presidente Sánchez hacia Javier Milley. Empezamos el 3 de mayo. El 3 de mayo, el ministro de Transporte del Gobierno Español, Oscar Puente, acusó en un acto público al presidente Milley, se vio mucho, ¿no? De ser gente muy mala y de consumir sustancias. Vaya, si eso no es una ofensa directa al presidente de los argentinos. Si vos sos el presidente Sánchez, que se llama Benny Puente y presentame la renuncia. ¿No? ¿Cómo un ministro va a insultar de esa manera? No hizo nada Sánchez. El 16 de mayo, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades del gobierno español, Diana Morán, dijo que el presidente Milley es un ejemplo de un modelo de negacionismo que atenta contra la propia democracia. Lo llamó antidemocrático. ¿Sí? ¿Dijo algo el presidente Sánchez? No dijo nada. ¿No? Bueno. El día 17 de mayo, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, señaló que Milley y otros gobiernos del odio vuelven con el autoritarismo. ¿Dijo algo Sánchez? ¿Y la frase esta fue una represalia? No, yo no digo, yo digo, si cuestionan una frase, no, yo no digo que el presidente haya hecho una represalia, yo lo que digo es que el gobierno de Pedro Sánchez se ha caracterizado por atacar al presidente Milley en repetidas oportunidades en este mes de mayo. Pero si vamos a la campaña electoral, hoy veía un videíto del presidente Sánchez metiéndose en la campaña electoral argentina apoyando al exministro Massa cuando competía, cuando era candidato presidencial, allá por el mes de noviembre. Entonces, bueno, digamos... Le voy a mostrar, y después le vamos a hablar también con Andrés Malamud, pero le voy a mostrar esto que usted plantea, que es cómo se ve al presidente Milley desde el gobierno de Pedro Sánchez, porque han pasado varias declaraciones, algunas de las que usted plantea y otras que compartimos con ustedes. Frente a la estridencia, Sergio Massa representa la tolerancia y el diálogo. Ojalá gane Massa y no gane Milley, ¿no? Pero... Libertad, señorías, no es comprar y vender órganos, como hace el candidato al que ustedes defienden en Argentina, el señor Milley. ¿Has escuchado decir a un líder de extrema derecha en otra parte del mundo, en Argentina? Mire, a los fascistas, como Milley... A la derecha tradicional argentina, arrollada por el delirante discurso reaccionario de Milley. Hay gente muy mala que, siendo ella misma, ha llegado a lo más alto. Milley, por ejemplo... Libertad que concibe la derecha en la extrema derecha, es la libertad de Milley. Es la libertad que entiende que poder vender un riñón cuando eres pobre para poder vivir es ser libre. Cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta, de qué sustancias, pero salió a decir aquello de... Ok. Estas son algunas de las referencias a las que usted planteaba. Pero ¿está bien que el presidente, digo, se ponga en ese modo, digo... ¿Y Sánchez qué es? ¿No es presidente? Es presidente. ¿Y qué dijo Sánchez ahí? ¿Fascista? Digamos, no digo que sea una represalia. Pero es una cuestión de países, de respuesta. No, 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 me parece... A ver, yo no sé esta cosa de llamar a la embajadora. La embajadora volverá, si se fue, volverá en unos días. No tiene ninguna lógica que haya una escalada diplomática por una cuestión personal entre dos dirigentes. Porque en suma, en todo caso, lo que hizo Midey fue referirse a algo que tomó Estado Público hace pocos días atrás. No hizo otra cosa que eso. El presidente Sánchez dijo hace unos días atrás, voy a irme cinco días, me voy a tomar cinco días para decidir si renuncio o no. Lo dijo el presidente Sánchez. Más allá de las acusaciones, lo que se haya dicho, yo no sé qué habrá de cierto, qué no habrá de cierto. Ni sé si hay una investigación judicial, ni me preocupa. Pero el presidente dijo eso y el presidente Midey hizo una referencia a eso que había dicho el presidente Sánchez sin mencionarlo. Ahora, el presidente Sánchez lo mencionó expresamente a Midey en varias oportunidades. Yo no me acordaba de todas estas, pero lo mencionó en varias oportunidades. Para mí, es una cuestión personal del presidente Sánchez, que lo veo un poquito cerrado, muy dogmático, ¿no? Con respecto al presidente Midey. Y el presidente Midey, obviamente, no siente simpatía por el presidente Sánchez. Ahora, las relaciones entre Argentina y España de ninguna manera la va a poner en discusión ni el presidente Midey, ni tampoco el presidente Sánchez llamando a la embajadora a que vaya a España. Me parece que no tiene sentido. Pero el presidente Midey seguramente no le va a pedir al embajador que venga a la Argentina. Ministro, lo vuelvo a traer a nuestras fronteras y hay dos situaciones, ¿no? Por un lado, está una buena noticia que es fáctica, que está bajando el nivel en el cual crecian los niveles de precios, la inflación, y otra que también es un poco más preocupante, que es 63.000 puestos de trabajo del sector privado, que han desaparecido en el último tiempo. Se estima que van a llegar a 100.000 con el completar del próximo mes. ¿Cómo conviven estas dos realidades? Yo creo que hay, claro, yo creo que son muchos puntos que habría que considerar en eso, ¿no? Bueno, sin duda, estamos en una etapa recesiva de la economía, que está saliendo lentamente. Yo el jueves le pedí al presidente del Banco Nación que me dé números de cómo estaba la situación de los préstamos del banco. Entonces, me dio dos o tres números que me parecen importantes destacar. Bueno, primero, en lo que va del año comparado con el mismo periodo del año anterior, perdón, el mes de abril, comparado con el mes de abril del año anterior, los créditos se incrementaron en abril el 373%. ¿Los hipotecarios, dicen? No, no. Créditos en general, sector privado. Ok. Durante todo el año 2024 hasta el 20 y pico de mayo se otorgaron 2 millones de préstamos por 2.500 millones, 2.500 billones de pesos, ya son los números que se manecan. 2.500 billones de pesos. Billones de pesos. Miles de millones. Sí, miles de millones. 2.500 miles de millones, claro. O sea, 2.500 millones de dólares, para hacerlo más fácil para que se pueda comprender. Y además, esto demuestra un crecimiento de la actividad económica. Obviamente no es inmediato, no es rápido, pero se está dando, están incrementando. Y el Banco Nación es solamente el 13% del sistema financiero en general. Y además están los préstamos hipotecarios. ¿Vas a ver lo que va a pasar mañana? Mañana a 20, el Banco Nación comienza a dar créditos hipotecarios en una línea de 4.000 millones de dólares durante 3 años. Entonces, vas a ver mañana. Mañana se van a llenar las oficinas del Banco Nación, si esto toma Estado público, de gente pidiendo préstamos hipotecarios para la vivienda. ¿Por qué pasa eso? Sencillo. Porque el presidente Milley hizo que el Estado argentino no tomara más dinero del sistema bancario. Entonces, hoy todos los bancos están líquidos, todos los bancos pueden prestar y tienen que salir a competir para prestarle al sector productivo, a los emprendedores, a las pymes, y a la gente, a la familia que quieren financiarse, comprar vivienda, alquilar o lo que sea. Ministro, le hago las tres últimas para un peloteo. Sí. Si tuviera que decir la ley, ¿va a salir esta semana? ¿Va a haber un dictamen favorable? ¿Nivel de probabilidades? No, alto. Yo creo que tenemos chances importantes de aprobarla. Si tuviera que ponerle... Al dictamen, ¿no? Sí, 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 después llegue al debate y la letra chica de cada una de esas ideas y vueltas. Si tuviera que definir cuál es hoy el principal conflicto a resolver por parte del gobierno de Milley, ¿cuál es? No, yo diría que es generar una actividad económica mayor. O sea, yo creo que se va a dar naturalmente, porque cuando uno comienza a bajar tan fuertemente la inflación, que estaba en picos muy altos, cuando se pasa de una situación de hiperinflación a una inflación dominada, empieza a cambiar todo. Ya van a ver lo que va a ser este mes. Este mes la inflación va a ser bastante menor y así va a ser sucesivamente, porque el Estado se ha retirado del gasto público. El Estado está gastando lo que puede gastar sin déficit del sector público, con lo cual, digamos, no hay que endeudarse, no hay que emitir. Entonces, esta es la situación. Esto va a mejorar la economía, claramente. La última, el Presidente se enojó cuando le dicen, y lo mismo hizo el Ministro de Economía, Caputo, cuando le dicen que mil pesos por dólar hay que devaluar. Se enoja, le ha justificado, han emitido varios conceptos, que la brecha es muy baja, que van liberando el CEPO, que la tasa del Banco Central. ¿Por qué cree que hay este debate tan profundo? Muchos economistas que tienen buena llegada, afinidad, dicen que la competitividad está en riesgo. ¿Por qué cree que sea este debate? Bueno, primero porque los argentinos estamos acostumbrados a ese debate. Yo creo que venimos debatiendo si hay... En el fin del 1 a 1, dice usted. Sí, estamos debatiendo ese tema históricamente. Yo me acuerdo en la época de que a Balo se discutía el tema, me acordaba la canasta de monedas, y era... Yo lo que creo es que hemos avanzado mucho en ese camino. La Argentina está obteniendo una estabilidad cada vez mayor y el ciclo se va a completar cuando podamos salir del CEPO con seguridad. Porque lo que el presidente dijo con toda claridad, yo no me voy a arriesgar a salir del CEPO si no estoy seguro que no va a existir ninguna corrida bancaria. Entonces, el presidente... Tenemos por primera vez un presidente economista que está siguiendo día a día el detalle de todos los números de la economía argentina y del mundo. Entonces, confiemos en que está mirando la realidad con mucha precisión y que no va a dar ningún paso en falso. Está seguro de lo que está haciendo. Tan seguro está que él dice, si no sacamos la ley, puedo seguir gobernando con los instrumentos que tengo. La ley nos da otras cosas, nos puede acelerar el proceso. Pero podemos seguir en este camino sin ningún problema. Ministro, muchas gracias por haber venido. Ya está aquí en los estudios, ya está acá, no es por un Zoom.